Música 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 Muy buenas noches Vamos a iniciar Un saludo a encontrar a la gente bonita que los acompaña Toda la gente sabrosa El zapato de Zaragoza Toda la gente ya percibe el corazón Hoy regresamos trabajando con todo eso bonito Guaraba ¿Cuánto me interesa a toda la gente bonita que nos acompaña? Buenas noches a Tizapán Le damos una bienvenida a toda la gente sabrosa ya presente A la gente de mi compadre, sonido Banders ya presente A mi comadre, producciones A lejos de la puerta Le damos la presencia de chicos de la Odeva que nos acompaña Así que señores, hoy Hoy venimos a trabajar y en la fe se diviertan en este bonito programa de audiencia A la primera que voy a desear al señor Fuerzo Brauso A toda la gente sabidera por darme esta oportunidad de estar trabajando De apostar a lo que es sensación pasilla Mil gracias a los organizadores Al chocero de La Calva Al chinito por ciudades La gente del centro de la Ciudad de México de Pinto Morelos A toda la gente que nos acompaña Buenas noches Le damos la bienvenida también A la gente de sonido de la fama que nos acompaña Disco móvil tormenta A mi compadre, el casco La rosa acompaña La gente de policía de Roger Estaducho es la gente de policía de Roger presente Buenas noches La gente de Robert Navos presente La gente de sonido de favor A mi compadito Chema que ya nos acompaña Y siempre Sonido Sensación Panilla te saluda Así que señores Hoy venimos a trabajar En esta buena ocasión Le quiero agradecer a los hermanos Cano Al señor Don Pedro Pérez A la gente de sonido Sensación Caney Por darme esta oportunidad de estar trabajando para todos ustedes Y demostrar lo que es la buena música de sonido Sensación Panilla Donde le damos la bienvenida a toda esta bonita gente que nos acompaña A toda la gente sabrosa presente en esta buena ocasión Vamos a iniciar este bonito programa Con algo de la música rica, sabrosa Algo de la música salsa Dedicada para la gente enamorada Un tema sabroso El cual ustedes nos van a escuchar Y se van a escuchar